El Centro Antirrábico de Reynosa pide a las familias no olvidarse de las mascotas ante las bajas temperaturas que se han pronosticado de hasta cero grados. Mari Carmen Prado Espinosa, titular de la dependencia, señaló que los perros, gatos y cualquier mascota deben de resguardarse. Piden que se deben de habilitar espacios donde el animal pueda estar por la noche, ya que bajarán malas temperaturas durante este fin de semana. Si no se hace, las mascotas pueden perder hasta la vida por hipotermia. Para el mañana, Nubia Rivera.